Gracias por seguir acompañándonos en este gran estreno de Mis Sueños Bailar. Y ahora sí, lista en el escenario, La Coqueta y Luis Medina para bailar Foxtrot. Hola, soy Blanca Chévez. Y los chupitos me ganan chupando chela. ¿Qué pasó, Blanca Chévez? Chupando chela, güey. Ah, pues te voy a dar algo que te va a gustar más que las chelas. A ver. Es esta bebida que te va a poner bien caliente. A ver. Ah, pinche príncipe pirata, güey. ¿Qué me hiciste? ¿Me mentiste? Nadie me va a ganar a chupar chela. Ja, 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 ja No se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Fuerte el aplauso Para La Coqueta y Luis Medina Dos semanas de ensayo para este momento Para enfrentar a nuestros jueces Comienzo con Lorena Rueda Lorena, ¿qué te parece el baile? Bueno, las mujeres venimos con todo La verdad En este primer programa Las mujeres están arrasando Y tú, Coqueta No te quedaste atrás Lo hiciste espectacular Me gustó mucho tu figura Como tenía el cuello La postura de la cabeza Los brazos Tus movimientos largos Elegante A la vez sensual Fina Me encantó la coreografía En este momento ya no sé Cuál de las mujeres es la mejor Pero sin duda Las mujeres por mucho Gracias, gracias De veras muchísimas gracias Y sí, creo que las mujeres somos mejores Totalmente La verdad es que La Coqueta se ha tomado muy a pecho la competencia Félix Greco Vamos con su comentario Un foxtrot Bien La verdad Te felicito, Claudia Así Pero ya es el principio, baby Gracias, Félix Muy buenos comentarios también de Félix Greco Y don Andrés García Cuénteme, ¿cómo vio a La Coqueta? Bueno, yo sé que la vio bien Pero el baile me refiero Yo Los vi Muy bien A los dos Oiga, lo importante El voto del público Para La Coqueta Y para Luis Medina El público aquí en el estudio Está revolucionado con La Coqueta Pero usted en su casa Tiene que votar por ella En misueñosbailar.com Entre ella mismo Y dele su apoyo A La Coqueta Y Luis Medina Gracias a los dos Los invito a que pasen con Pati A conversar Vaya por allá Vaya por allá Vaya por allá